Teleproyecto, arquitectura audiovisual, declarado de interés nacional por el Ministerio de Cultura de la República Argentina. Dirección General, Francisco Fasano. Dirección General, Francisco Fasano Sociedad Central de Arquitectos, 1886-2016 130 años por la arquitectura, 130 años con los arquitectos. Universidad de Morón, Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo. De la materia prima más noble en su estado más puro. Nauf presenta MP75, Rotband y Bauhips. Los nuevos revoques inteligentes a base de yeso, con una fórmula desarrollada con tecnología de punta. En aplicación manual o a máquina, de acabado o monocapa, son tan duros como un revoque de cemento. Aportan gran maleabilidad y dan a sus obras un excelente acabado liso, blanco y suave. Nauf, Inteligencia en Yesos. Okipinti, la excelencia en placares y vestidores, respaldada por un sistema de fabricación totalmente computarizado, garantiza calidad, tiempos y menores costos para grandes emprendimientos. Okipinti, tecnología en placares, archivos activos, es la solución integral en equipamiento para empresas, muebles, panelería, sillas y sillones, todos con la mejor terminación del mercado. Archivos activos, muebles de trabajo. Hola, bienvenidos a un nuevo teleproyecto, arquitectura audiovisual, esta aventura de comunicación que nació allá por el año 1991 y que semana a semana, en forma ininterrumpida, se da cita en sus pantallas para compartir la actualidad del ejercicio profesional en sus diversas latitudes. Hoy nuevamente desde Santa Rosa a la Pampa para continuar recorriendo el Hotel Mercurio, proyecto y dirección de obra del arquitecto local Lucas Swinen. Será él quien nos guíe en este recorrido, describiendo cada uno de sus detalles, los visibles y también los ocultos. Un diálogo en su estudio que ya comienza así. La parte del edificio principal, que fue la que primero se construyó, es un macizo importante, donde tratamos de aligerarlo en el basamento, es decir, hacer un basamento que separe los tres pisos superiores de la planta baja y el primer piso. Entonces tenés toda una fachada vidriada que se complementa con una pared de piedra que va siguiendo una silueta irregular, es decir, son diagonales, donde quisimos hacer una especie de simulación del meano pampeano, es decir, esa pared inclinada es como un meano que se introduce dentro del volumen del edificio, por eso la forma. Entonces es interesante de noche ver toda la iluminación interior y la pared esta que se recorta muy claramente con respecto al resto. Entonces es como separar un poco de la fachada el basamento. Y después, la idea de la fachada principal, digamos, de las habitaciones, no queríamos tener un aventuramiento tradicional, sino que queríamos hacer una especie de collage, ventana contra muro y por eso, en lugar de poner ventanas individuales en las habitaciones, hicimos una piel de vidrio que abarca la totalidad de las habitaciones, que se separan de la fachada 40 centímetros con una uña perimetral. Entonces es como si pusieras un cuadro sobre la pared. Un poco eso fue la idea y bueno, ese collage de vidrios de distintos colores, verdes transparentes, blancos, era también para romper un poco la horizontalidad y tratar de que no se le hicieran los tres niveles que había. Y hablando de la geografía pampeana, también dejaste hasta el caldén. Claro, el árbol fue muy importante. Desde el principio el dueño nos impuso mantenerlo, porque era un caldén que estaba en la playa de estacionamiento del casino. Ese es otro elemento funcional que se agregó, es decir, bajo la playa de planta baja se construyó una nueva playa en subsuelo que abarca la totalidad de la superficie, salvo el área destinada al caldén. El caldén ese tenía que quedar, así que se hizo un trabajo de atrincheramiento de las raíces del árbol para que pudiera mantenerse y hoy está mucho mejor que el día que empezamos la obra. En la zona de Cocheras, además, se instalaron los grupos electrógenos de última generación que entran en régimen ante cualquier corte de electricidad. Constituyen un elemento fundamental del complejo hotelero ya que garantizan el pleno funcionamiento de todas las instalaciones ante cualquier emergencia. El estacionamiento tiene una capacidad para 300 autos y tiene la particularidad que es el elemento que une por debajo el hotel con el casino que está aproximadamente a 100 metros. Es decir, uno, un día de lluvia, por ejemplo, puede desde el hotel directamente pasar al casino por debajo y llegar al hall de casino desde allí. ¡Gracias! 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 Los invitamos ahora a conocer la infraestructura que permite el eficiente funcionamiento de esta mini ciudad hotelera. Un mundo desconocido donde cada cosa está prevista y ha sido diseñada en conjunto con los responsables de cada área. La gastronomía, la lavandería, la infraestructura, la seguridad. Un viaje a las entrañas desconocidas del Hotel Mercure. Por supuesto que hay un sinfín de instalaciones técnicas que complementan todo. Por ejemplo, entre el centro de convenciones que ocupa los dos primeros niveles y el nivel de habitaciones, hay todo un entrepiso técnico que hace de tampón entre la parte pública y la parte privada. Se han ubicado en ese lugar todas las instalaciones de aire acondicionado y nos permiten de separar los ruidos de una parte y de la otra porque no nos olvidemos que es también un centro de eventos. Son edificios donde hay que disponer, por supuesto, una superficie muy importante de la ubicación de este tipo de equipamiento y fijate que un nivel completo se destinó a la colocación de todos estos aparatos. Una sala de máquinas muy importante que se complementa con todas las calderas y los termos para la producción de agua caliente. Es decir, amén de las salas de máquinas de ascensores, ventilaciones, etcétera, que también en este caso quedan siempre ocultas. No ves una terraza desordenada con todos esos equipamientos que normalmente, finalmente, los tenés que poner en algún lado o si no nos pesancias, ¿no? Música 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 El Mercure es mucho más que un hotel En el edificio que alberga las habitaciones con acceso independiente está el centro de convenciones con un gran salón en planta baja y otro de iguales dimensiones divisible en cuatro independientes mediante paredes acústicas Al ingresar llama la atención el singular tratamiento del revestimiento de madera El arquitecto Lucas Willen nos explica cuál fue la idea rectora de este diseño Música Se quiso transmitir la idea de un bosque de caldenes entonces hay una irregularidad en los muros y también en los hielorrasos entonces vos vas caminando por ese espacio que es muy bajo cerca de la entrada de la sala y que se va abriendo y que se va elevando hacia el exterior y te da la idea realmente de que vas como en un bosque que está iluminado con una raja y bueno digamos que surgió a partir de un problema técnico porque había que ocultar grandes conductos de aire acondicionado entonces en lugar de hacer cajones muy convencionales eso es lo lindo que tiene la arquitectura que uno dice ¿cómo puedo esconderlo? y que no se note es decir que parece hecho a propósito pero que detrás de eso no hay un problema técnico que la técnica te dé pie para lograr una solución de forma y de arquitectura y de vista una escalera que alimenta el primer piso del centro de convenciones que es una escalera completamente de mármol también que va girando en torno a una torre que se ilumina de noche una torre trasluminada en onyx que le da una cosa escultórica también interesante porque se ve desde muy lejos tú i i i i Es muy interesante hacer participar y que participen artistas en la creación de una obra de arquitectura porque digamos que todo ayuda a formar una cosa mucho más global y más importante en este caso que vos decís, mi hermano Marcelo que es escultor, pintor, arquitecto también se ocupó justamente de diseñar una escultura exterior cuya idea principal era no ocupar un espacio en planta baja sino permitir que la gente paseara por debajo de ella y que a su vez le diera una identidad propia a ese lugar que era un lugar digamos un poco la espalda del edificio y después el cielo raso de vos decís que iluminado realmente parece un cielo raso de cobre y es un cielo raso en madera, madera calada que le da una estética interesante al restaurante porque es un cielo raso, una iluminación indirecta a través de él que se refleja en las mesas el restaurante es un lugar bastante impactante porque también tiene casi una triple altura y ahí trabajamos con un concepto de un gran friso en el techo que está hecho por un artista plástico que va bajando y va marcando de golpe de esa enorme altura baja a 260, 270 donde se arma un sector de cava y que tiene mucha intimidad pero siempre los materiales van acompañando las formas de la arquitectura de manera de que uno sienta que el espacio lo va guiando, lo va envolviendo en ningún lado se siente fuera de proporción digamos a pesar de que el hotel tiene muchísimos ángulos la arquitectura permite generar muchos tipos de espacio revestimos todas las paredes trabajando la madera en tres dimensiones armando como una grilla con distintas proporciones que es la misma que uno encuentra cuando entra al hotel entonces en la memoria te va quedando y en la visión lo mismo pero puesto de distinta manera el océano raso es uno de los puntos más difíciles de definir porque hasta último momento a veces uno no sabe el trazado de tuberías o gallerías que siempre hay alguna modificación que te cambia un poco el corte o el diseño de los mismos pero como vos decís se trató en cada lugar de hacer cielo rasos especiales no es un cielo raso plano sino que siempre son cielo rasos por ejemplo hay una columna circular importante y se hace una raja alrededor de la columna se la ilumina por adentro eso te da una iluminación especial sobre cada tronco de columna etcétera lo mismo con las fachadas perimetrales interiores de los locales siempre separando los cielorrasos de los muros eso permite la ausencia de fisuras permite la presencia de leds continuos que te dan iluminaciones especiales también en los cielorrasos del mercur hotel como en el resto de las aplicaciones de los productos de yesos nauf en sus diversos espacios se advierte la versatilidad de su sistema de construcción en seco con distribución en todo el país la empresa argentina de origen alemán se caracteriza también por su permanente asesoramiento a los estudios de arquitectura dando respuesta a los más imaginativos diseños a mayor privacidad del local mayor opacidad y mayor volumen tiene la cortina en los halles de entrada en lugares públicos son telas muy livianas mientras que en las habitaciones por supuesto tenés dobles cortinas la posibilidad de ocultar completamente la luz de tener una oscuridad absoluta etcétera la habitación estándar que es la que más se repite es una habitación son habitaciones muy amplias en general con baños muy cómodos habrá unas 65 habitaciones que responden a ese tipo de habitación las connecting tienen el concepto de twin son dos camas y el concepto de king las camas son todas de dos por dos y las twin muchas son flexibles se pueden unir y separar lo importante que el lenguaje es el mismo nada más que difieren a lo mejor la forma de los cabeceros y después tienen un mueble que aloja el frigobar y tiene una cajonera y tiene toda una placa para colocar la tv lo que nosotros nos ocupamos mucho es que nunca se vea un cable de que todo esté cómodo que haya tomas donde se necesitan de que esté todo muy muy pensado para el usuario hay una zona de escritorio una zona de estar y cada tipología de habitaciones tiene un colorido y después en las puntas del edificio como son diagonales como decías o son formas más irregulares en esos lugares pusimos la suite entonces todas las suites son diferentes y tenés opción de tener vistas también diferentes que no se vea un poco más grande ¡Suscríbete al canal! 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 tiene un único lenguaje aparecieron los colores verdes he trabajado en chapas, en lacas en detalles de muebles en todo lo que era la tapicería y todo esto se completa con un gimnasio de una superficie que tiene una superficie importante pensamos que había que darle al gimnasio una dinámica y las imágenes en movimiento eso lo trabajamos con vinilos le dieron un toque divertido porque además se reproducen en los espejos aunque el lugar esté vacío y haya poca gente da una sensación de movimiento y de que pasa algo interesante como que hay vida FB, grifería de alta tecnología líder en diseño FB, una elección segura ¡Gracias! 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 Yo estoy muy contento primero que este cliente haya confiado en un estudio de Santa Rosa que es una obra muy importante para Santa Rosa por la escala que tiene por el capital que se invirtió, etc. y ellos han hecho obras en todo el país incluso en el extranjero y podrían haber contratado arquitectos de otra envergadura que nuestro pequeño estudio de Santa Rosa pero lo primero es eso el orgullo de poderlo haber hecho y creo que lo que vos decís la percepción que tengo una vez inaugurado y la opinión de la gente local nos deja muy contentos porque realmente como que la gente se apropió del hotel y se sienten quizás hasta orgullosos de que haya un edificio así en este lugar que está acostumbrado a otro tipo de escala y a otro tipo de edificio en estos días el estudio del arquitecto Lucas Swinen está trabajando sobre una ampliación del Mercure Hotel dándole unidad al conjunto que componen con el casino a modo de adelanto les mostramos en exclusiva los primeros borradores los primeros borradores los primeros borradores y de esta forma vamos poniendo fin al presente teleproyecto arquitectura audiovisual esta aventura de comunicación que nació allá por el año 1991 y que semana a semana ininterrumpidamente se da cita en sus pantallas para compartir la actualidad del ejercicio profesional en diversas latitudes hoy tuvimos el gusto de estar nuevamente en La Pampa en la ciudad de Santa Rosa recorriendo el Hotel Mercure esperamos que haya sido el agrado de todos ustedes por nuestra parte nos vamos despidiendo hasta cualquier momento en alguna de las herramientas que ponemos a disposición para estar siempre comunicados ¡Chao!